Sí, el desafío es ese, el desafío es pensar en una ciudad que tenga a sus habitantes a través de un consumo responsable y un uso racional de la bolsa. Hoy no hay una norma que prohíba o que permita la venta, si bien es una mercadería, se puede vender en la línea de cajas. Hacia donde avanzamos es hacia la prohibición del uso irracional, de la entrega irracional y descomunada de la cantidad de bolsas que vemos que afectan el ambiente, que tapan sumideros, que dañan visualmente y obviamente que después llegan al relleno y cuesta que se degraden. Entonces el desafío es una primera etapa, prohibir la entrega ya sea a título gratuito o bien oneroso de bolsas en línea de caja, estamos hablando de supermercados, hipermercados y mayoristas, no de los minoristas. Y a partir de esta norma que genere conciencia social, disminuir el uso irracional, pensar después en avanzar en que se pueda entregar una sola bolsa que sea para lo orgánico, otra que sea para lo inorgánico, que tenga la primer función, el primer uso de transporte de mercadería en el supermercado hacia el domicilio, un nuevo uso en el domicilio y un uso final que sea para disponer los residuos domiciliarios, ya sea lo orgánico o lo inorgánico. Hay que hacer un manejo integral de la gestión de los residuos, donde la clasificación de residuos en origen es clave y la bolsa entra dentro de ese proceso. Hay mucho camino por recorrer, pero en definitiva lo que estamos haciendo es pensar en la protección ambiental de esta generación y de futuras generaciones. En un momento se habló de la bolsa de cartón, ¿esto cómo quedó? Sí, fue una idea de un diputado, pero evidentemente cuando uno estudia el análisis o hace el análisis del ciclo de vida, de cuánto cuesta generar una bolsa de cartón, cuánto cuesta ambientalmente, cuál es el costo ambiental, en definitiva cuesta mucho más ambientalmente generar una bolsa de madera que después si se humedece pierde todo tipo de reuso, entonces desde el municipio está totalmente descartado. ¿Cuál es la medida para dentro del medio ambiente no terminar dañándolo más de lo que está? La medida es que la bolsa pueda tener un reuso y no sean distintas bolsas que ingresan al mercado. Por ejemplo, una bolsa en línea de caja, otra bolsa en los supermercados, en los minoristas, otra bolsa para los residuos, son tres tipos de bolsa diferentes, hagamos un solo tipo de bolsa normalizada que sea la misma que circule y recircule en el ambiente, que después tenga capacidad de ser biodegradable o materia prima para una nueva bolsa reciclada. Entonces, hacia eso se apunta y con esto podemos reducir más del 50% de las bolsas que están hoy en el ambiente.